muy buenas ya estamos más cerca de terraformar el planeta seguimos con la parte 16 de planet crafter y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita necesitamos llegar a 5 tti y llegar hasta el 100% de la siguiente fase vale también necesitaría llegar a 12.000 fichas para poder comprar aquí está entonces el drone t2 cuesta 12.000 fichas y luego también necesitaría fichas para comprar pues huevas de pescado larvas de mariposa fusibles así que el tejido inteligente no sé para qué es pero bueno lo que hace falta son fichas así que me voy a centrar ahora en intentar crear la mayor cantidad de células de energía que sea de manera automática ya lo tenía más o menos hecho pero vale hace falta que sea que produzca por ejemplo más cuarzo la obsidiana está bien la ceolita está bien el metano va bien el osmio este es el problema vale pero el problema no sé si es crear el osmio o llevarlo hasta allí ya que está esto vacío voy a crear dónde estás taquilla de almacenamiento t2 una placa de circuito la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Claro, es que... A ver, ¿habrá alguna manera... De hacer... A ver, desde aquí... No, desde aquí no. Vale, necesito una manera de hacer que traigan más osmios. Dedicar más drones a traer osmios hasta aquí. El uranio no está mal, el iridio no está mal no sé si la prioridad es en la demanda o en la oferta voy a ponerle prioridad 5 esto a ver si si los drones van mira aquí mamá para el los mío un montón por ahora son muy lentos no 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 vale mientras se hace esto y mientras gana estoy ganando fichas todavía me queda tengo tres mil fichas y necesito 12.000 todavía le queda pues lo que voy lo que voy a hacer es a ver qué sitio no he visitado todavía esta nave de aquí tengo que ir esta nave ya fui al principio no sé si habrán cambiado cosas y le habrán metido nuevas cosas pero a esta nave ya había ido y a esta nave que está ahora ahora veo a ver a esta también había ido así que voy a intentar a ver iré a esta de aquí voy a llevar comida mi v quizá deba llevar al menos uno de agua ¿puedo saltar? ¿dónde estará más cerca? en la catarata bueno, ya llegó el cohete bueno, ya llegó el cohete vale, ya vimos que se entraba por la cabina que estaba volcada boca abajo bueno, hay dos naves realmente, no sé si en esta se puede entrar no, en esta no vale, por aquí a ver vale, también hay puerta cerrada que seguramente habrá que activarla si encuentro el lugar donde se activan tiene que haber un generador por aquí para colocarle la célula de energía a ver, me llevo la placa y... y la barra de superaleación y ya está un par de cohetes, bien no... ¡Suscríbete! Vale, yo creo que la parte de abajo ya está mirada toda. Bueno, sería realmente la parte de arriba. Porque se supone que está volcado boca abajo. Vale, lo que pasa es que si está esto volcado... A ver, déjame mirar una cosa. Ah, es que no está boca abajo entonces. No, no está boca abajo. Yo pensaba que estaba al revés la nave, pero no. Vale, vamos a mirar el piso de arriba. Ah, mira, aquí está. Hace falta dos. Dos células de energía. Semilla de arbo linifolia. Este... Estas semillas... No me suenan para nada, ¿eh? Pero solo da un 125% de oxígeno. No da mucho. De Shang, esta sí. Pero... No da mucho. No da mucho. Yo creo que no hay nada más Aparte de abrir las puertas A ver Aparte de abrir las puertas No creo que haya nada más aquí arriba Bien, pues debería volver Voltar todo lo que tengo Y volver a traer La célula de energía Allá bien, pues debería volver Claro, aquí pasa Aquí ya estaba Yo recuerdo Estoy el símbolo Vale, por esta cueva Ya llegamos al transportador Que está No recuerdo, está por aquí Eso está abierto ya Vale, ¿y esto dónde lleva? Ah, mira, hay obsidiana Ya que me sobra espacio Ah, mira, hay obsidiana Ah, mira, hay obsidiana No sé si me ha pasado la salida No, es aquí Vale, los cuarzos, tengo un par de ellos nada más La obsidiana Esto hay que pararlo ¿Qué puedo dejar aquí? No, me voy a llevar las placas de circuito Voy a dejar aquí los motores Las placas las dejo aquí Vale, ¿qué más? Vale, esta semilla Es de las peores Así que nada No me sirve Y las dos barras de osnio Las podría convertir aquí No me sirve No me sirve Vale, vale. Y todos de estos... Bueno, me los llevo todos. Y ya de paso... Me quedo con dos. Vale, cinco más. Y ya puede salir. Vale, cinco más. ¡Vamos! 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 Vale, aquí hay más obsidiana, pero ya hay mucho allí. Yo supongo que te hará daño esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué he hecho? Lo he soltado. En vez de comérmelo, lo he soltado. Le he dado justo ahí. Ahora sí. Vale, ahora tengo que recordar dónde estaba. Estaba arriba, me parece. Ay, mira, esto es nuevo. ¡Vamos! Aquí. Vale. Vale. Esto está abierto y también estaba abierto antes. No, esto no estaba abierto antes. Esta parte es nueva. Mil fichas. Posibles. Las barras de superaleación no las quiero. Vale, ya está. Aquí arriba ya está. Aquí arriba ya está. Falta por ver si aquí abajo se ha abierto alguna puerta. Esta. Esta. Esta se ha abierto. Aquí arriba. Y nada más. No, nada más aquí. ¡Suscríbete! 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 mira si en teoría aquí hay algo que no entiendo en teoría llega hasta allí llega bastante lejos pero no se encienden todas las máquinas qué raro este por ejemplo no le está afectando y a este a este sí no sé por qué pero bueno ahí es donde está donde está mejor colocado me sobran 43.000 kilovatios así que yo creo que con eso hay suficiente ahora no le podría lanzar algunos cohetes voy a llevarme de aquí 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 y faltaría uno bueno creo que puedo acariciar alguna criatura y llevarme a ver aquí no porque no están comiendo ese es el problema tienen que comer para crear este no uno de ellos ha comido ya este pues ya está vale ya tengo 6 6 y 6 puedo lanzar dos cohetes 2 2 barras de osmio y 2 mutágenos t4 tengo uno falta otro me falta otro mutágeno t4 ahí está y lanzo un par de cohetes más de animales 2 enero 2 enero 2 4 4 7 8 8 8 9 y vamos a ver tengo 17 no 1700 un millón un millón setecientos que sería una tonelada 1,7 toneladas por segundo es lo que está haciendo tiene que ser más rápido y lo único que va rápido de verdad es el oxígeno la biomasa no tanto vale esto no lo puedo colocar en medio así que voy a colocarlos por este lado no eso no y y y y y y y y y vale comida vale, le voy a poner 3 y dónde está el otro aquí estás y 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 todo el problema viene de la de los drones son muy lentos y o hay pocos también puede ser entonces voy a esperar a que sean drones del tipo de 2 cuánto tengo al mira tengo ya 9000 para 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 quitar los drones t1 los quitaré todos crearé todos los t2 y además fabricaré incluso más mira esto no está mal creo que puedo lanzar un cohete más verdad vale con eso serían 11.400 que no me da así no me da no me da 11.400 no tendría que lanzar otro cohete más y y aquí hay 480 y ahí sí me daría si lanzó este cohete ya así que me daría claro pero no tengo dinero para comprar los drones t2 así que hay que esperar y ahora el metano es lo que se ha gastado vale y si cambio esto por metano vale y el metano lo suelto por ejemplo aquí el nitrógeno lo puedo poner aquí vale vale a ver las llaves tienen que estar en las diferentes biomas seguramente entonces dándose una vuelta por aquí tiene que haber llaves que sigo sin saber si las puedo si sirven para algo o no y ahí hay una ahí hay una ¡Gracias! 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 Por aquí parece que no hay Ya que estoy aquí, estoy cerca de donde están las cuevas de los cuarzos, de todos los cristales de cuarzo Me voy a llevar unos cuantos Por si acaso ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, quizás aquí haya otra llave en esta parte Está arriba Sí, ahí hay una No creo que abajo haya ninguna No Ahí, los cuarzos estaban por aquí Otra llave Sí, ahí hay una Todavía me sobra espacio así que me llevaré Todos estos cristales, todos los que pueda Plaga de circuito no me la voy a llevar porque tengo un montón Tengo muchísimas No tiene otra salida por aquí No, pues nada No, pues nada No, pues nada Aquí hay otra cueva No, pues nada No, pues nada Ya llegó el cohete 11.430 No, pues nada 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 Vale, estaría bien llevarme algunos de los verdes y de los amarillos Yo aquí ya estuve, se nota Y ya está Tengo que ir para el otro lado Vale, por esta zona también tendría que haber otra llave Y por allí, que es donde está el azufre, quizá también haya otra Tengo que ir para el otro lado Tengo que ir para el otro lado Vale, esto lo puedo dejar en el otro lado Y las llaves también Tengo que ir para el otro lado Ok, con esto hago comida Y voy a poder lanzar otro cohete, ¿verdad? Tendría que haberme llevado todos los huevos de rana que me encuentro No Me los podría llevar y convertirlos en ADN A ver, ¿dónde están los otros dos? Vale, ya tengo A ver, ¿qué hacía falta? Barra de osmio, que eso va a ser lo más... No sé si tenía una Tengo una, sí Y mutágeno T4 Que tengo ya Unas cuantas ahí Vale, a ver, ¿cómo va esto? Falta ceolita Falta ceolita Y falta osmio, ¿verdad? Iridio casi no hay Y urania hay poco Ahora el osmio sí que se está llevando bien Pero claro Todos los drones que se están usando para traer osmio hasta aquí No están trayendo, por ejemplo, ni ceolita Ni tampoco Iridio Y eso es un problema Voy a traer un arnio también ¿De acuerdo? ¡Gracias! Y los cuarzos tampoco tengo. Vale, con ese ya tendría para tener los drones T2. Vale, ¿puedo seguir lanzando? Pero, claro, los misiles. El problema de lanzar los misiles es que hace falta osmio, que lo tengo. Dos, tres, tres... Falta uno. A ver, me falta uno. Para crear una barra, que es lo que me hace falta para lanzar el cohete. ¡Gracias! Vale, era uno de estos. También un mutágeno. Un motor de cohete. No, ya no dan porque... Claro, como no tienen comida... Vale, a ver, una cosa se puede hacer... Ya que no estoy usando, por ejemplo, las células de energía, ¿se puede hacer...? Que lleguen aquí... Sí, sí, sí se puede. Rasgos genéticos. Pero, ¿los recogen automáticamente de los animales o cómo es esto? ¡Suscríbete al canal! Vale, por probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, voy a probar a traer iridio, a ver cuánto hay. Y los míos se los come. A ver cuánto queda para que llegue el otro 192 segundos, o sea, algo más de 3 minutos. ¡Suscríbete al canal! Vale, podría ir. Comida primero. Vale, falta el grande. Ahí está. Vale, ahora mismo va a 6 toneladas de animales. ¿Cuál es por segundo? Vale, va por el 68%. A ver, en la parte del azufre... ¿Puede haber alguna llave? Sí, hay una. Ya llegó el cohete. Y ahora... Ahora ya puedo comprar el T2. Así que voy a ir a buscarlo. Tengo que volver. Y lanzaré el cohete para comprar el T2 tal cual está. Me voy a esperar a que se llene. Vale, esto... Yo creo que aquí había entrado, ¿verdad? Sí, ya me acuerdo de este sitio. Yo creo que ya había entrado. Bueno, a no ser que hayan cambiado algo. No, nada. Voy a volver, entonces. No, nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a comprar el dron T2 y lanzo el cohete. Vale, ¿y dónde está la oveja rara? Aquí está. ¡Ah! 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 ¡Gracias! y fichas, frente a 80 fichas que son las células de energía pues no es lo mismo, está claro que no es lo mismo eh... vale, ya estaría vale, pero estamos en lo de siempre, falta osmio ¡Gracias! vale, habría que crear más animales porque, a ver, los cohetes de animales tengo 6 o sea que multiplicaría por 6000%, no, hay que sumarle el 6000% de los animales que ya existen el problema es que... tienes que tener una base de animales para sumarle ese 6000% después bueno, sí que tengo, tengo peces, tengo ranas y tengo los bichos esos bueno, los bichos estos creo que no generan biomasa, eh, de por sí al menos no dice nada aquí aquí pone multiplicador de animales 1000%, cada uno pero eso no es lo mismo que dice aquí 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 se dice que, por ejemplo, esto genera 4 kilos de animales pero eso es porque sí, porque se multiplica por 500 500%, 4 kilos de animales, pero a estos 4 kilos hay que multiplicarles por los por los cohetes que he lanzado o sea, hay que sumarle el 6000% y eso con cada uno de ellos y también le pasaron lo mismo con los peces esto genera, los peces generan, no llegan ni a un kilo, es muchísimo mejor las ranas y que sería interesante seguir generan, seguir creando, ¿cómo se llaman estas cosas? granja de anfibios seguir creando más granjas, aunque sea con huevos normales llenar todo esto de ranas y así debería, bueno, las mariposas, no, las mariposas están dentro de los insectos vale, ya llego ya tengo el T2 entonces bueno, hay que ir a buscarlo pero ahora debería crear más anfibios, ahora cuando genere cuando haga todo lo de no, esto no no ha llegado todavía ahí viene cuando tenga ya el diseño del T2 y haya quitado los T1 y puesto todos los T2 entonces iré a buscar huevos de rana a ver, esto sería aquí Dron T2 vale, a ver cómo traigo hasta aquí todos los drones ¿Dónde estáis? no los veo ah, aquí está si le pongo una prioridad alta a ver qué hacen es que yo quiero que se queden aquí porque si no se quedan aquí no me sirve vale, voy a quitar las prioridades vale, aquí vienen varios drones, a ver qué hacen mientras tanto puedo crear, tengo 14 drones 14 drones podría crear 6 más polvo explosivo motor de cohete placa de circuito azufre, necesito un montón de azufre iridio también, necesito iridio, azufre iridio puede que ir a buscar a ver qué es 3-6, vale 6 motores y que más 6 placas de circuito 7-8 9-8 7 9 11 16 vale no se quedan aquí es no se quedan así que lo que voy a tener que hacer es quitarle toda la demanda básicamente para que no hagan nada y le digo que no hagan nada a lo mejor se quedan aquí mira ya está T1 este T2 no lo quiero quiero los T1 nada más los T1 vale que me hacía falta a ver eso, eso y que más a polvo explosivo super aleación te voy a tener que crear un montonazo de polvo explosivo muchísimo mucho azufre mucho iridio ah, he puesto uranio eso no 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 todo que mejor que mejor que mejor Vale, a ver que es de uno, otro, otro, y todos estos son de nivel 2. Vale, tengo 20 drones, lo que no sé... Ah, mira, aquí está, tengo un dron T1. Al menos tengo un dron T1. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo un poco más de la mitad aquí. ¿Dónde están los demás? A ver, voy a tener que desactivar todas las demandas. Esta está desactivada, esta también. ¿Qué más? Esto también lo voy a tener que desactivar. Por cierto, no ha traído ni una sola aquí, ¿eh? Así que me da a mí que eso no sirve. No, ni uno. Ahí hay uno. Y otro... Ya están volviendo. 5, 10, 19, 10, 14, 14 más 6, 20, justo. Ya está, ya están todos. Vale, pues necesitaría otros 6 polvos explosivos más. Pues a buscar más... Azufre no tengo. Buscar más azufre, más iridio. Bueno, los que ya están... Estos ya los puedo liberar. Así que ya puedo hacer que empiecen a funcionar. A ver, traete iridio. La niña, el iridio lo voy a poner como prioridad 3, por ejemplo. El osmio. Prioridad 4. La ceolita prioridad 3. Vale. ¿Dónde está el obsidiano? No lo veo aquí. Vale. ¿Dónde está el obsidiano? No lo veo aquí. Vale. A ver. Eh... Con esto sólo puedo hacer 2, nada más. Nada más. ... ... ... ¡Gracias! Ah, me falta... superaleación. Me quedan cuatro más. Se supone que ahora los drones son más rápidos. Y hay más. Ahora tengo 20 y todos... bueno, todavía no tengo 20, tengo 16, pero son T2 todos. Vale, tengo que fabricar más... a ver, ¿cómo? ¿Cuánto...? Barra de osmio, superaleación, iridio... vale, tengo que hacer uno o dos más. Voy a hacer dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y... ¡Gracias y positionedos! ¡Suscríbete! Titanio... A lo falta otra barra de iridio. 4, 5, va, falta, son 9 y solo tengo 5. 4, 5, va, falta, son 10 y solo tengo 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 5. 10 y solo tengo 5, va, falta, son 10 y solo tengo 5. Venga, una más Dos, cuatro, seis Sí Ah, mira, ahí está Vale, a ver, con esto Sí, con esto generaría el doble de iridio Ah, mira, aquí está Bueno, puedo ir a buscar Osmio Esto está bien Ahora esto estaba lleno Ahora el problema Está en el iridio Y el uranio También parece que falta Ay mira, ¿por qué he hecho esto? Este va A ver Este va allí Ahora sí ¿Qué es lo que he hecho? ¡Suscríbete! ¡Vale, la rana! Ah, falta, claro. Falta los... los T2. Cuatro T2 más. El azufre, que no viene. Claro, ¿cómo va a venir? ¡Vale, la rana! ¡Vale, la rana! ¡Vale, la rana! Bueno, el resto del iridio y el resto del azufre lo puedo dejar aquí. ¿Qué más? ¡Vale, la rana! ¡Vale, la rana! ¡Vale, la rana! ¡Vale, la rana! ¡Vale! No está tan mal. Y aquí hay uno que está vacío. ¡Vale, la rana! Es que no me acuerdo dónde estaba. Es que no me acuerdo dónde estaba. Creo que había uno cerca... de la ceolita... de la ceolita, puede ser. En algún sitio de por aquí había un nido de rana de los buenos. ¡Vale, la rana! ¡Vale! 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 hay huevos, así que... ni por aquí tampoco vale, voy a ir a mirar si hay... donde estaba el meteorito a ver si lo encuentro aquí, vale, a ver si aquí había una no, no es aquí pero bueno, por aquí puede haber alguna esto antes no estaba abierto anda mira, una efigura es que toda esta parte ha cambiado un montón por aquí parece que no no, 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 no... eh, tengo dos mil, ¿cuánto? va, ya tengo, luego lo miraré si puedo comprar algo más vale, estoy aquí aquí esto es la ceolita, es aquí tampoco ahora sí, vale sé que aquí había un montón de nidos de rana aquí ah mira, otra llave ahí hay uno, ahí hay otro había al menos tres, tres o cuatro había sin huevos, no, ni uno uno allí, otro allí, había otro por... creo que había otro por aquí arriba no sé si yo he estado aquí no yo no he estado aquí todavía vale, pero creo que esto... esto es antiguo, así que... no creo que haya nada interesante bueno, obsidiana no es tan antiguo, eh no, 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 no. no, 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 no ahí no, 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 me llevo el polvo explosivo que me interesa el motor también mira con esto casi puedo crear otro drone mensaje no sé cuántos días he pasado en este planeta me es imposible saberlo ¿acaso mi familia me echa de menos? yo sí lo hago, y mucho de hecho a estas alturas echo de menos todo lo que no sea una roca rojiza ¿estarán esperándome en casa? ¿tengo alguna posibilidad de salir de este lugar? hago todo lo que puedo para sobrevivir y cada vez lo hago mejor puede que algún día llegue algo de ayuda quizá un equipo de rescate no me creo que no haya nadie buscándome año 3041 vale, yo entré por ahí falta 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 esto otra efigie ya tengo dos más voy a tener que crear otra vitrina y si tengo que quedarme aquí para siempre he encontrado suficiente hielo para poder beber y mis cultivos crecen cada día más he conseguido crear una una red energética que funciona con un par de paneles solares y aunque sea de momento parece que estoy cómodo podría estar toda mi vida aquí yo solo se necesita compañía para vivir moriré solo hay algo muy extraño en este planeta no puedo decir el qué pero cuanto más tiempo estoy en él más me apetece quedarme no tiene sentido yo creo que este sitio ya está todo bueno por aquí conecta con el otro lado la verdad sí, sí 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 vale puedo probar por la zona de la catarata por toda esta zona de aquí aquí no no nadie no ¡Suscríbete! Vale, lo raro es que por aquí no haya más nido de rana porque hay un montón de ranas aquí, por toda esta parte. Aquí, aquí hay un montón de ranas. Ahí hay un nido, mira, tiene huevos, pero son huevos normales, ¿verdad? Bueno, mejor eso que nada. ¡Suscríbete! 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 Otra llave Huevos de ranas, estos son los buenos, ¿verdad? A ver No, no del todo, pero son de 400%, que no está mal Yo no creo, no creo que aquí haya nada Y allí tampoco, no, allí no hay nada No, 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 no En esta nave ya entré No, 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 no Aquí, a ver Genérico Vale, lo peor es que no coinciden las ranas que están aquí con ningún nido que haya cerca No, 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 no Aquí hay uno Genérico Hey, ¿otra llave? No, 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 no 1, 2, 3, 4, 5, 9 llaves. No sé cuántas serán. Los motores los dejo aquí. El osmio. Ah, mira, hay osmio de sobra allá. Y el iridio también hay. Y el uranio también. ¿Qué es lo que está atascado ahora? Metano, zeolita. Vale, vamos a poner prioridad 1 a esto. Y 1 a esto. Vale, a ver, con 2, 3 polvos explosivos, placas de circuito, me puedo llevar 3 motores. Creo que necesitaría también la superelación y no me acuerdo qué más. Y barras de... Ah, barras. 3 barras de osmio, creo que hacían falta. No estoy seguro. No, las barras eran para el cohete. 1, 2, 3, 4. 4 delones más. ¿Por qué pone 23? Creía que había hecho 4 y a lo mejor solo hice 3. Bueno. A ver, las barras las voy a dejar aquí para lanzar 3 cohetes más. Ahí. Esto lo dejo aquí. Esto lo dejo aquí. También lo voy a dejar, las efigias. Y los huevos de rana voy a tener que construir 3 nidos más. Bueno, no sé cómo lo llaman aquí. Granja. Granja de rana lo llaman. Aquí. Granja de anfibios. Fertilizantes, larvas comunes y botellas de agua. Tres fertilizantes. Ah, mira, tengo uno más. Puedo hacer otro. Vale. Larvas comunes. Ahora ya verás que no salen. Salen solo las... ¡Oh, oh, espera que me muero! Salen solo las raras. Una. Dos. Aquí había otro nido. Ah, mira, tiene huevo. Tiene otro más. y cinco a ver, cinco botellas de agua y ahora cinco fertilizantes que necesito entonces, quince algas quince algas diez berenjenas y cinco de azufre vale, lo del azufre va a estar complicado por qué no está trayendo sí, lo tengo puesto cinco cuatro, cinco a ver, voy a activar ¿dónde estás? aquí quince algas no sé cuántas tengo justo quince creo que tengo ahí, las berenjenas vale, dos tres, cuatro cinco esto lo quito se puede quitar desde aquí y ahora sí ya puedo crear a ver, primero el que está vacío vamos a ponerlo en orden porque si no luego me lío vale, ese va ahí no sé eso no 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 sí sólo son 825 gramos pero por segundo pero algo es algo cuando se multiplica por los 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 animales que tengo y por los cohetes que he lanzado se convierten bastante bueno se puede mirar vale tengo dos toneladas por segundo sí y ha subido una tonelada no una tonelada no ha subido 100.000 gramos que serían 100 kilos 100 kilos por segundo más vale ya he llegado al 4 y al 75% y al 75% y 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 le pone hambre 89 y va bajando 88 va bajando mientras tengan comidas creo que van generando rasgos genéticos lo que no te dice es cada cuánto tiempo vale a ver cómo va esto y por acá porque está desactivado porque está desactivado esto a ver qué puedo comprar por ejemplo un fusible multiplicador de calor estaría bueno 33 fusibles estarían bien y tres fusibles de presión también estarían bien sería 7500 aunque del de calor creo que ya tengo no tenía de calor no aquí no tengo ninguno no 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 vale cuantos cohetes tengo ya 66 de animales No me acuerdo lo que me pedían Ah, mutágeno, y si es rayo genético A ver, si ya han generado algo Sí, es rápido, ¿eh? Vale, ya puedo lanzar un cohete, ¿dónde está el otro? Vale, ya estoy vale, ha pasado de tener claro, claro, es que cuando lo multiplicas por mil claro, cuando creas todas las ranas y luego las multiplicas por mil otra vez verá, ha pasado de dos, de dos toneladas a nueve por segundo, nueve y media vale, pues lo voy a dejar aquí hoy y ya seguir otro día hasta luego gracias